El otro día, una persona joven me preguntó qué se sentía ser viejo. Me sorprendió mucho, ya que no me considero viejo. Hacerse viejo, he decidido, es un regalo. Yo soy ahora probablemente por primera vez en mi vida la persona que siempre quise ser. Algunas veces me desespero de mi cuerpo, las arrugas, las ojeras y la calvicie, y a menudo me sorprendo de la persona vieja que vive en mi espejo. Pero no me preocupo de estas cosas por mucho tiempo. No cambiaría mis sorprendentes amigos y mi maravillosa vida por menos canas y un cuerpo musculoso. Al envejecer me he vuelto más amable conmigo y menos crítico de mí. Me he convertido en mi mejor amigo. No me regaño por comer esa galleta extra o por no hacer mi cama o por no comprar ese juego de jardín que no necesitaba. Estoy en mi derecho de ser un poco desordenado, extravagante y oler las flores. He visto a muchos amigos irse de este mundo muy pronto, antes de que entendieran la libertad que viene con hacerse viejo. ¿A quién le interesa si escojo leer o jugar en la computadora hasta las 4 de la mañana y después dormir hasta quién sabe qué hora? Bailaré conmigo a esos maravillosos acordes de los 50 y 60. Y si deseo en ese momento llorar por alguien, por algún amor perdido, lo haré. Caminaré por la playa por un traje de baño completo, a pesar de las miradas de compasión de los que usan bikini. Ellos también se harán viejos si tienen suerte. Sé que algunas veces soy olvidadizo, pero me acuerdo de las cosas importantes. A través de los años mi corazón se ha roto. ¿Cómo no puede romperse el corazón cuando pierdes a alguien querido o cuando sufres? O un niño o cuando muere tu mascota. Pero el corazón roto es lo que nos da la fuerza, entendimiento y compasión. Un corazón que nunca se ha roto nunca sabrá de la felicidad de ser imperfecto. Soy bendito por haber vivido lo suficientemente para que mis cabellos se vuelvan grises y conservar la sonrisa de mi juventud. Tantos no se han reído y tantos han muerto antes de que sus cabellos se volvieran plateados. Puedo decir no y querer decirlo. Puedo decir sí y querer decirlo. Cuando vas envejeciendo es más fácil ser positivo. Te preocupas menos de lo que las otras personas puedan pensar. Hasta me he ganado el derecho de estar equivocado. Me gusta ser viejo porque me he dado libertad. Me gusta la persona en la que me he convertido. No voy a vivir para siempre. Pero mientras esté aquí no perderé tiempo en lamentar de lo que no pudo ser o preocuparme de lo que será. Comeré postre todos los días si así lo deseo. Amar sencillamente, amar generosamente, hablar amablemente y el resto dejárselo a Dios. ¡Qué bello es contemplar las flores y aspirar su fragancia en los ratos de nuestra bestiaz! ¡Qué bellas son las mariposas que vuelan de flor en flor! Queridos amigos, disfruten sus años de vida y no sufran por haber perdido la juventud. Vivan y amen, ustedes tienen un gran valor para Dios y para mí también. Sonríen cada mañana porque Dios se ha despertado antes que tú y ha colgado el sol en tus ventanas.